¿Qué es el Centro de la Universidad de Madrid? Uno quiere que el centro vaya mejor a nivel científico, que se nos conozca más, que lo que hacemos realmente llegue a la sociedad. Yo creo que es de lo más importante que hacemos, hacer divulgación y hacer buena divulgación. En general, la gente no sabe mucho de lo que hacemos, o sabe muy poco, pero tiene mucho interés. Bacterias que se asocian a plantas, y hay determinadas cepas de determinadas especies que son beneficiosas, y la vertiente negativa de las bacterias que todos pensamos en ellas como causantes de enfermedades. Mejorar el rendimiento de cultivos, hasta encontrar nuevas dianas terapéuticas para combatir infecciones. Lo que más se disfruta es cuando llegas por la mañana a ver el resultado de un experimento que has estado haciendo durante dos o tres días, algo que te va a dar una respuesta y a la vez te va a abrir nuevas preguntas. Sentirme satisfecho con lo que estoy haciendo. Sentir que es un trabajo que es bueno, que es de calidad, y que además puede, en un momento dado, tener su aplicación real. A la gente joven que empieza a trabajar con nosotros. Ser capaz de darles el empujón para que tengan una carrera científica o relacionada con la ciencia.